¡Hola Evetubers! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que tu ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Eve, te doy la cordial bienvenida a este tu espacio. Espero que realmente el contenido de mi canal sea de tu agrado. Te suscribas, actives la campanita, me dejes algo en los comentarios para que así yo sepa que ya formas parte de esta hermosísima familia de Evetubers. Chicos, el día de hoy les traigo un top de los perfumes que me han decepcionado. Chicos, son perfumes que compré a ciegas. No los percibí en ninguna página de perfumada, ni mucho menos. Así que, pues si les interesa saber qué perfumes son y qué pienso acerca de ellos, quédense a verlo. ¡Comenzamos! Bueno chicos, para empezar, va a ser de forma random, ¿ok? Este top pues no tiene un orden en sí. Así que bueno, para empezar chicos, el primer perfumito que les tengo que enseñar es este. Este es de la línea de Arabella. Es el Arabella Muffin, chicos. Este perfumito se los muestro. Es así, para que ustedes lo puedan apreciar. Este perfume, chicos, digamos que no me desagrada, no lo odio. No es un perfume que diga jamás me voy a poner. No. Si me lo pondría, no tan seguido como con otros perfumes que realmente me gustan bastante. Este es un perfume, chicos, bastante dulce. La verdad tiene un toque sintético que a mi gusto no es muy agradable porque siento que le quita pues lo fino al perfume. Digamos que lo sintético hace que ya no me agrade tanto. Al decir fino no me estoy refiriendo precisamente a que sea de alta gama, chicos. Un olor fino no tiene nada que ver con el costo. Eso lo he aprendido conforme a la marcha y conforme a percibir tantos perfumes. He encontrado perfumes de catálogo, chicos, que huelen tan rico o más que algunos de alta gama. Este en mi caso no me gustó por el simple hecho de que siento que es un aroma bastante común, bastante sintético, bastante... Es frutal, muy frutal, pero que no tiene mucha personalidad, ¿ok? Entonces por ese motivo este perfumito no fue de mi agrado, no es de mis favoritos definitivamente. Fue un perfume que adquirí a ciegas. Digamos que no es feo, pero sí fue una decepción que pues de eso es lo que se trata realmente el video. El segundo, chicos, que también fue una decepción, también es de la línea de Arabella. Aparte de que los empaques, chicos, no me gustaron para nada, para nada. Son de cartón sumamente, sumamente económico. De hecho, solamente los estaba guardando por el tema del videíto, pero realmente son cartoncitos que voy a tirar, desechar, porque pues no me sirven ni para decoración. En este caso, chicos, el perfumito que les voy a mostrar es este. Es el Delicia Bombón. Yo sé que muchas me van a matar por esto porque sé que este perfumito es muy querido, le gusta a muchísimos. El empaque me puede encantar. Me gusta más el empaque de este gel del muffin por lo rosado, porque tiene bombones alrededor, porque tiene un corazoncito de anillo, el atomizador de rosas. O sea, el empaque está bellísimo, está monísimo. Pero ¿qué pasa? El aroma, chicos. Yo me imaginaba que iba a oler igualito, igualito que una bolsa de bombones. No les voy a decir que no huele rico. Huele muy rico. ¿Por qué no me gustó? No lo sé. O sea, digamos que huele igual, muy sintético. Es un aroma de un dulzor bastante sintético. Y ese tipo de aromas, en lo personal, a mí no me gusta. No huele mal, chicos. O sea, es un perfume que estoy persiguiendo y no huele mal. Sí te lo recomendaría. ¿A ti te gustan los olores bastante dulces? Sí te lo recomendaría. Este tiene una excelente fijación, te dura muchísimo en la piel. Pero en mi caso personal y en mis gustos personales, no es un perfume que yo me pondría seguido. Me lo pondría más, no sé, para la noche o para días de frío. Cosas así en mi uso personal, ¿verdad? Hay personas que sé que este es uno de los perfumes que le encanta. Pero pues en gustos se rompen géneros, chicos. En este caso, estos dos de Arabella no me gustaron nada. El otro que tengo por acá, chicos, es este. Este va a venir pronto en una reseña. Este es el Belit In You Happy de Kiotis Paris. La verdad, el empaque me encantó. La cajita es de mejor calidad que las de Arabella, definitivamente. El empaque de este perfume me pudo encantar, chicos. Entonces, es súper bonita el tono naranja que tiene este perfume. Viene así. No voy a andar mucho, mucho en cuestión del perfume porque apenas viene una reseña. Pero este perfume, chicos, no me gustó nada. O sea, de todos los perfumes que he comprado, este ha sido uno que nunca me he puesto, chicos. Nunca me he puesto este perfume para las personas que les gustan los perfumes aromáticos, especiados. Definitivamente les tiene que gustar. Este perfume, chicos, huele muchísimo, muchísimo a hierbas aromáticas. Y como un revoltijo enorme entre sándalo, patchouli, almizcle que lleva. O sea, están hablando de que pareciera que este fue creado para los años 60, en donde los hippies estaban a todo lo que da. Así me huele este perfume. Yo me siento en la onda 60 cuando lo percibo. Supuestamente es frutal, floral y nada que ver, chicos. Este es totalmente aromático, especiado. Así es como yo denominaría este perfumito. Y este, entre todos, es uno de mis menos menos favoritos y de mis mayores decepciones. Lo dejo por acá. Otro que tampoco me gustó, chicos, a mí no me gustan los perfumes que tienen notas blancas muy potentes. Ese es un gusto personal que yo tengo. Hay personas que aman, aman los olores potentes como el jazmín, como la gardenia, como ese tipo de notas. En mi caso el jazmín es una notita que sí debe de tener muy controlado el perfume para que me llegue a gustar. En este caso, este perfumito se llama Tender Pink. Este es de Fuller, viene de esta manera. Y este perfume, chicos, no les voy a decir que huele mal, pero sí es un tanto floral potente. No huele mal, chicos, pero sí huele bastante fuertecito. En este caso, digamos que ni me gusta ni no me gusta. O sea, es un perfume que yo no usaría mucho. Es algo potente en cuestión de las flores que en él hay. Más de lo que a mí me gusta llevar. Es un perfume muy primaveral, definitivamente. Y digamos que no me ofrece una personalidad o no me ofrece un sello particular que yo diga, wow, lo quiero usar. No, simplemente no me agradó, casi no lo he usado. Y pues sí ha sido una decepción porque yo pensé que iba a oler un poco distinto. Así que pues este es otro. Que en mi caso no me gustó. Aclaro que ninguno de estos perfumes yo les estoy diciendo que no se los recomiendo. No, para nada. En gusto se rompen géneros, chicos. A mí un perfume no me puede gustar y a ti te puede encantar. Así como viceversa. Otro que yo sé que me van a matar porque es uno de los favoritos de muchas, de muchas. Es este. Este solamente lo tengo en muestra, chicas. Es el Mítica de Level. Este es un perfume súper vendido, chicas. Es muy famoso en lo que es la línea de Level. Pero a mí no me gustó. Pero para nada, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque es floral blanco. Este grita flores blancas potentes en toda la extensión de la palabra, chicos. Se me hace un perfume bastante aseñorado. Se me hace un perfume bastante fuerte para usarse solo de noche en ocasiones especiales. Es un perfume que ni lo causaría por el tema que es justo, justo lo que no me gusta en un perfume. Formar en este envase para que, pues, si lo ven. Pues esto que estoy hablando, chicos, como les comento, son opiniones personales. Este ni siquiera lo quiero ni atomizar porque sé de antemano que no me gusta el olor. Y como pilón, chicos, estos son cinco. Como pilón les tengo otro que es prácticamente hermanito gemelo de lo que es el Mítica. Pero este es de la línea de Saison, chicos. Este es el Girl Link. Este huele tan parecido al Mítica en cuestión de que es floral blanco potente. Tal vez este un poquito menos aseñorado porque este sí es más juvenil, mucho más juvenil el aroma que el Mítica. Pero en cuestión de floral potente, los dos van de la mano y ese es algo que a mí no me gustó para nada. Este perfume definitivamente yo lo adquirí en tamaño regular. Lo vendí porque no me gustó para nada. Y después adquirí lo que fue la muestrita para hacerles la reseña. Obviamente yo ya tenía calado el perfume porque ya lo había yo adquirido antes. Y no, definitivamente este es un aroma que en lo personal a mí no me gusta nada, nada, nada. Se los muestro. Así viene el que les estoy diciendo por dentro para que ustedes lo puedan ver. Viene de esta forma. Así es. Para que ustedes sepan de cuáles estoy hablando. Este es el Girl Link. De estos perfumes que les estoy contando, chicas, hubo uno que otro que obviamente me gusta más que el otro. Y hay algunos que sí suelo utilizar, otros que definitivamente yo no toco y ahí están nada más como un adorno y como un gasto innecesario. Por eso es que siempre les insisto que perciban antes los perfumes, antes de adquirirlos para que no les pase como a mí. De resto, chicas, estos son los seis perfumes que fueron una gran decepción para mi desgracia. No eran lo que yo esperaba. Los tengo que usar porque ya son dinero invertido, pero definitivamente son perfumes que no voy a disfrutar mucho usarlos. Claro, uno más que otros. Espero que este video haya sido de su agrado. Se suscriban, activen la campanita, me regalen un like y me dejen algunos comentarios. A ver si ustedes han probado alguno de estos perfumes. Si les gustan o no les gustan, si dicen, eh, estás loca, cómo no te va a gustar ese perfume, quiero escucharlo. Así que pues, sean muy activos en los comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Se los voy a dejar en la cajita de información. También por aquí les voy a dejar el anexo a otros videítos. Por si aún no los han visto, pues pasen a verlos y pues así se enteren de todos los chismes del canal. Y pues sin más, chicos, yo los despido y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!